Vamos a hacer un tema de nuestro disco de Naturaleza Inventa que sacamos el año pasado tiene ya un par de meses ahí en disquerías se puede conseguir en Musimundo, en un par de disquerías mirando al mar, mirando al mar arriba ¿qué, marcas? la vamos encontrando y estamos teniendo una forma vamos encontrando y estamos teniendo una forma para poder llegar con tranquilidad hay que caminar yo me muevo que tanto quede en la oscuridad y los deseos se conviertan en realidad que tanto quede en la oscuridad que nos siga que nos pueda acompañar en el camino en el camino real de la vida y los deseos y los deseos que no quede en la oscuridad para poder llegar para poder llegar con tranquilidad hay que caminar tus recuerdos que nadie me quiera ni pueda borrar y los pueblos y los deseos no debes olvidar jamás las heridas que se hicieron tanto mal ya mi Dios y los deseos que les hagan pagar por la eternidad nosotros nos vamos a agradecer que salgo al camino y no tenemos la fe vamos encontrando y estamos teniendo una forma vamos encontrando y estamos teniendo una forma de andar vamos encontrando y estamos teniendo una forma para poder llegar con tranquilidad hay que caminar vamos encontrando y estamos teniendo una forma vamos encontrando y estamos teniendo una forma de andar vamos encontrando y estamos teniendo una forma bravo para poder llegar con tranquilidad hay que caminar nos vamos encontrando y estamos teniendo una forma bravo un saludo un saludo un saludo un saludo nos vamos a ver